Mariflor No es así No es así No es así Si tienes tu amante Dime las verdades No sigas mintiendo Ya no me ocultes nada Si tienes la otra Dime la verdad Dímelo de frente Oye señor mentira Si tienes tu amante Dime las verdades No sigas mintiendo Ya no me ocultes nada Si tienes la otra Dime la verdad Otra vez llegaste Llegaste a la casa Oyendo perfume Perfume que no es mío Esas actitudes Todo está cambiando Esa tu sonrisa Ya no es normal Dímelo de frente Oye señor mentira Si tienes tu amante Dime las verdades No sigas mintiendo Ya no me ocultes nada Si tienes la otra Dime la verdad Dímelo de frente Oye señor mentira Si tienes tu amante Dime las verdades No sigas mintiendo Ya no me ocultes nada Si tienes la otra Dime la verdad Zapatito Zapateadito Zapatito Zapateadito Zapatito Zapatito Zapateadito Corazoncito Si acabo tu juego Oye señor mentira Me voy de tu vida Pero para siempre No quiero seguir Escuchando mentiras No seré mentira De tu falso amor Se acabo tu juego Y el señor mentira Me voy de tu vida Pero para siempre No quiero seguir Escuchando mentiras No seré mentira De tu falso amor simple Adelante Me voy de tu Video Ven 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 Vamos a bailar Ven 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 ¡Vamos a gozar! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a tomar! La Super-centación del Perú ¡Papacitos!